Estamos en el curso de Guayacán En Colmar Muy linda la montaña Ya hicimos aquí una parada Vamos a Paraní Miren qué belleza de paisaje Esto es espectacular Eso es arroz Y no es embonao Estamos en Disco Terraza Cacique En el paraje llamado Igual Estamos entre Mao y Santiago Rodríguez Y miren, este lugar se especializa por tener el mejor chivo del país Supuestamente, ahorita lo vamos a ver Ven aquí las casas Y miren esta qué hermosa Y parece que va a llover Miren ahí Hermoso Vamos a tener un plan B En caso de lluvia y es esperar Esperar Miren qué belleza Acabamos de pasar la unción Ahí se puede romper Tiene que ser agarrado aquí Esto Te la puede llevar Llegamos a Manacas Pero en un camino Un par de kilómetros Terribles Miren aquí el letrero I love Manacas Tiene un valor histórico Muy grande Para nosotros Muy hermosa Y las montañas Bueno Yo creo que uno de los paisajes más hermosos Que tiene la República Dominicana Señores, miren qué belleza Esto se llama Diferencia Escort Lodge El camino fue difícil Fueron más de 14 kilómetros De carretera mala Pero logramos Aquí estamos Amigos de Santo Domingo Ahí está el río Esto es San José de la Mata Miren qué hermoso Pasamos trabajo al llegar Pero Pero Ya ustedes Imaginan Lo helada Que se la hace